El agua ya está roja, ¿verdad? Además, el agua roja se debe a que la marea cruz sube y se baje, se baje dentro del mangá. Cuando regresa el agua, ya trae ese color. El agua también es como color vino. El agua, ahorita les explico por qué el agua está así. Escuchen, el agua está roja porque cuando hay creciente, el agua se baje. Después no se pasa, se le hace que 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 se le hace. El agua se le hace que se le hace que se le hace, ¡rece! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.